El 7 de agosto de 1894 nació en Fredonia, Antioquía, el educador, historiador, escritor y periodista Julio César García Valencia, figura señera de la educación en su natal Colombia. Su labor docente comenzó en la Universidad de Antioquía, de la que luego fue rector. También fundó el Instituto Universitario de Antropología y la Universidad La Gran Colombia, primera en su tipo ya que es nocturna y fue pensada para los jóvenes de escasos recursos que trabajan durante el día. En las letras, García Valencia es autor de títulos como Alrededor del Diccionario, Otros Refranes y Modismos Colombianos, Los Primitivos y Del Matriarcado a la Ley Sálica, entre otros. Ilse, el conocimiento nos transforma.